El verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Señores, las grandes hayaleras, las grandes empresas, por más grandes que sean, solamente pueden hacer movimientos especulativos, evidentemente, dentro de lo que constituye el sistema financiero. No hay posibilidades de especular, no hay posibilidades de obtener mayores o menores tasas de interés. Si esto no está regulado también, el mercado financiero en cuánto va a invertir, a quiénes va a financiar, cómo va a financiar, qué condiciones, a quiénes vamos a financiar. ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros o vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Esta es la clave. Creo que enfocar el tema en la regulación del mercado de commodities o de alimentos es una visión absolutamente parcializada. Yo soy una fanática de la real política y sé dónde se deciden las cosas y dónde se adoptan las decisiones. Si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar a ver en qué va a cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Díganme usted, son todos hombres de negocios o por lo menos vinculados a los negocios. ¿Qué creen que pasa cuando un día las bolsas se levanta, la señora Merkel dice algo que parece que cayó mal y las bolsas se van a pique y pierden 4 o 5 puntos? Al otro día se levanta el señor Sarkozy, dice algo importante, que parece que calma todo y vuelven a subir otros 10 puntos. Al otro día el señor Papandreau decide una consulta popular y nos vamos todos para abajo de vuelta. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana ni fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrada más. Si lo tratan con aspirina, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además del G20, si le están dando medicina, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos. Porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Ese es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis época universitaria ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nuestro país. Entonces, la propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países, a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos, y además, permítanme desde la política, no ya de la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia, porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. Ustedes piensen, no en términos de dos o tres años, piensen en términos de evolución histórica de la humanidad, lo que ha pasado cada vez que el pueblo no ha podido comer. Y lo digo acá en Francia, cuna de la revolución francesa. Cambian los sistemas. No estoy anunciando que fin de ningún sistema, por favor. Simplemente estoy viendo, mirar con perspectiva histórica, y mirarlo con perspectiva de liderazgo histórico, y ver que es necesario hacer un cambio en serio. Buen día, buen día, buen día a todos y a todas y a todos. Bueno, le puse un poquito a Cristina para que no nos quedemos en anécdotas estúpidas. Voy a hablar de la marcha del sábado, en el fondo una anécdota. Voy a hablar de las elecciones bolivianas. La verdad, no es una anécdota, es un peldaño importantísimo para Bolivia y para Latinoamérica todas. Lo que sucedió a Aguilar, la enorme paliza electoral que más le pegó a sus adversarios. Pero de eso voy a hablar de las cosas. Esa es la cuestión de fondo. Es la que plantea Cristina. Cristina dice, capitalismo de mercado o capitalismo de Estado. Hasta ahora, sobre todo con la dictadura y con los cuartos años de matrimonio, hemos tenido capitalismo de mercado. En particular, capitalismo de mercado financiero. Entonces, lo que se está discutiendo en la humanidad es eso. Es el futuro del capitalismo. Porque la verdad, si queremos alguna vez sociedades más igualitarias, más democráticas económicamente, más soberanas, más ligadas a los nacionalismos revolucionarios de fuerte corte socialista, como puede ser el peronismo, necesitamos recuperar el capitalismo. Y si no le dan a Marx un poquito, se van a dar cuenta. Hoy hay capitalismo financiero, depredador, saqueador. En mil de las recetas del capitalismo financiero no hay salida. Hay que volver a tener capitalismo de Estado. Hay que elegir, muchachos. Hay que elegir, el camino de Estados Unidos en sus dos acciones, ¿eh? Republicanos o demócratas que construyeron esta brutalidad inspirada en Milton Friedman en los años 70 y elaborada en los laboratorios de inteligencia en los 60. ¿Qué es el capitalismo financiero? ¿No? La funda de divisas, el envejamiento masivo de los países, el interjetivo, la flexibilización de derechos, el Estado ausente, el archivamiento de presupuestos, la vida por un perro y más de millones de trabajadores, el desprecio por la producción, el cierre en los sectores productivos. Ese mundo hay que dejar atrás. Eso es, eso es Marx. Marx expresa lo peor del capitalismo financiero. Y yo queremos construir, como dice Cristina, un capitalismo, un capitalismo de Estado. De Estado. En esa radio, una de las pocas radios que habla de esto, y en el programa en particular, yo vengo diciendo hace rato, ¿vamos a la dolarización neoliberal conservadora o vamos a la revolución digital? Que hoy empujan fundamentalmente en China, en todo el mundo. El sábado, en Rusia, en Tudel, salió una nota fenomenal que se la recomiendo, busquenla. Como, admitiendo que muere el dinero físico en todo el mundo, Rusia y China, perdón, perdón, China y Estados Unidos, Estados Unidos y China, China y Estados Unidos, se han endeudado hasta el paroxismo. Porque saben que van a un paradiós. Porque viene el final, el dinero tal cual lo conocimos en el siglo XIX, como el truco fundamental del capitalismo. Yo le alegro muchísimo que mi jefa política, Cristo es mi jefa política, Cristina, porque alumbra camino, alumbra destino, me hace horizontes. Y nos dice, muchachos hay que decir, ¿capitalismo brindadino o capitalismo de Estado? ¿Eh? Dolarización y economía o revolución digital. No hay más caminos. Y si el programa la tiene clara, no te va a confundir. No te va a llenar de datos. En el marco de los instrumentos del capitalismo es importante, la única salida es la catástrofe. Y la catástrofe está ahí adelante. Está en la quinta. Precisaba de una gran movilización. Se hizo como se pudo, con una enorme pasión militante, con un protagonismo fuerte de los sectores medios del movimiento nacional. Es un clima de unidad bastante alto. Me llama la atención, como hoy, todos los personeros de Clarín, todos los personeros de Clarín, sus 236 licencias, y sus amigos, que nos operan juntos, el Grupo América, la Nación, tratando de presentar un peronismo dividido. La verdad, yo vi todo lo contrario. Vi un peronismo más unido que nunca. Viva haciendo lo que tenía que hacer, con una enorme expresión en las calles. Yo quiero decir, digo, mi querido amigo Javier Vicente, yo no me tomé ninguna curva. Me gusta provocar. Soy un provocador fenomenal. Y puse una foto, no sabía si era la foto que correspondía o no. explicaba a multitudes. La verdad, dicen que ahí se ve un muñetito, yo la cambié, y la verdad no se ve ningún muñetito. Y la verdad, poco interesa la foto. Lo que interesa es el mensaje, que eso sí lo veo. Prefieren todos un millón. Cambiemos, miren. Porque la verdad, muchachos, ellos me tienen mucha presión en la vida chica, y de esta, esto habla de otra crisis, de la crisis, de los medios, o sea, no logran caladrar una cabeza y el corazón de la sociedad. Y no pueden, digamos, ver que se tuvo, la verdad, una movilización extraordinaria, cien veces superior a la movilización que hizo Cambiemos en el 2 de octubre, pero infinita, me dice, miren, me mandaron una imagen de Bariloche, en Bariloche, que se va a querer en la ciudad turística, pero, un público al lado de la cordillera, había 5.000 coches en la calle, era impresionante, y fue así en todo el país. Obviamente, yo le he puesto que los tipos no mostraron la realidad. por eso me alegró tanto, ¿no? Yo tuve en Twitter dos tweets que fueron tendencias, el de la famosa foto inflada por las maquinarias Bob Troll de la Fundación Libertad del Macrismo y sus 11 fundaciones, y que yo no retrocedí en ningún momento, volví a poner la misma foto y dice, nunca más la hoja, no, la mentira mía corre con la parada. O a ellos les importa cuando hacen una fake news, cuando ponen una foto trucha, una mentira, quien más esperto en poner cosas truchas que el macrismo. Yo pude o no pude haber cometido un error, claro, pero en ellos la fake news, la mentira, la persigualización de la realidad es la constante, la constante, es que no hay nada que haga que sea la verdad. Por eso celebro la movilización, celebro el alto grado muy alcanzado y creo que en las usinas de inteligencia del poder real en la Argentina me parece que hay que estar muy preocupados, muy preocupados por que van camino a vivir la misma catástrofe electoral que vivió la derecha ayer en Bolivia que fue arrasada, arrasada, más de 20 puntos de diferencia, una parisa histórica, histórica, de qué sirven los golpes, de qué sirven las fake news, de qué sirven los aparatos internales en las redes, las mentiras, los gozos, los trolls, los conceptos, de qué sirven cuando un pueblo se repolitiza por la vida democrática, que crece en conciencia ciudadana, en conciencia política, y lo que más aún, en conciencia de clase, Bolivia no es cualquier elección, porque se ganó Bolivia y se van en Ecuador ahora, y se van a firmar los convenios con China, pero ustedes saben los cortes intereses finos, donde, bueno, el gobierno Evo Morales tenía un acuerdo por el litio, el principal productor del mundo del litio en Bolivia, porque esto cambia, impacta directamente sobre los alineamientos continentales, ahora, si tenemos Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Cuba, empieza a cambiar el mapa de nuevo, y quiero señalar algo, que nadie lo va a señalar, ayer hubo centenares de miles de personas en Santiago y en Santiago en Chile, centenares de miles fue tremendo a pocos días de la votación plebiscitaria por el cambio de la constitución en Venezuela, en Venezuela, en Chile, hoy estoy, en Chile, porque esto pasó con una anécdota, se va a reformular la constitución en Chile, y probablemente haya un gobierno que ya no sea de la denuncia neoliberal, conservadora, tipo Pinera, tipo Pinochet, entonces, empieza a cambiar el continente, los pueblos desde abajo empiezan a cambiar la historia, y esa es la que va, esa es la que va. El otro tweet mío que hizo fue tendencia en la red fue que puse que los periodistas también teníamos 4x4 importada, obra social privada, y teléfono iPhone, cosa que tanto les disgusta a los militantes de Cambiemos. Ahora, la diferencia con el gorila también en paz es que los periodistas queremos que eso lo tengan los 44 millones al centeno, no una élite joven, la ruida, ignorante, tracata, corra, de la peor de la pandemia. Esto ha sido un gran fin de semana para la Argentina con el frente de todo en la cancha y para la América Latina con Bolivia ganando las elecciones y Cris ganando las calles. Quiero que nos olvidemos de manera distinta de la politizada escuchando uno de los tangos que me gustan y que me gustan a mi papá y a mi mamá. Grandes bailanines de tangos. La brisa y que le despide el chiquito con el taloncito corto que nos ponían antes. Los brisa los miraba en la sociedad de fomento el huesero en el viejo San Justo en la matanza y en la pista lo veía bailar el tango tangos como como Parvén y Esmeralda y Angelito Barrio. Que tengan un lindo día. Hasta mañana. Hasta mañana.